Le preguntaron a Roy cuántos libros has leído y con el pecho esponjado contestó muy convencido no recuerdo pero muchos son los que tengo entendidos nos puedes decir alguno que haya marcado tu vida Cuauhtémoc Cárdenas 1 te recuerdo todavía así es como contestaba santo Dios qué tontería eso por andar de porro revoltoso nada más andarte haciendo pendejo allá en la universidad te voy a dar un consejo con te mejor estudiar pareces intelectual con tu barba de candado con tu corbata y saquito te miras bien disfrazado un burrito con zapatos tenemos de diputado a que Roy Gómez Holguín mira que feo la has cagado tipos como él hay muchos y por él hemos votado han de decir en el mundo que estamos bien amolados ya con esta me despido hasta pronto Nayaritas ya les cante este corrido de la famosa entrevista aunque sea pa divertirnos salimos en las noticias gracias 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 por ver el video.